¡Hola amigos! ¡Qué rollo! El día de hoy pues estoy grabando nuevamente un videito para el canal que tenía, que ya tenía demasiado tiempo, que no grababa de hecho. Pero pues ahorita vamos a grabar nuevamente y a revivir el momento de sentirnos influencias por un ratillo. Bueno, pues el día de hoy vamos a volver a grabar después de mucho tiempo y el vlog de hoy va a tratar de... voy a ir a jugar el día de hoy a Zod y se va a estar jugando la final. O sea, que para ver quién se corona el día de hoy, este... no voy a mentir, estoy poquito nerviosa, pero pues bueno, es parte de... es parte de... Y pues ahorita este les voy a grabar todo el rollo, cómo va a estar. Ahorita yo estoy en mi trabajo. Este, pues no se pudo descansar, no se pudo, hay un problema, pero pues no pasa nada, no pasa nada. Ahorita pues estoy en mi trabajo, pero pues pedí chancita que me dieran de salir un poquito antes para poder llegar a mi juego. El juego es ahorita a las seis de la tarde, son como las dos cuarenta. Yo creo que van a ser ya las tres. Y este, ahorita les voy a grabar. Porque pues me voy a arreglar... ah, este... acá chido, mijo, porque te aturvió el asunto. Entonces, pues me voy a arreglar el pelito. Pueden ver que ando un poquito de fogodonguilla. Pero pues bueno. Y ahorita les voy a enseñarles cómo me voy a peinar, porque me voy a peinar mi cabello, porque no queremos ninguna interrupción. Queremos andar al puro putazo la venta. Entonces ahorita les grabo cómo y... pues esperen, sí, para lo bueno. Pues bueno, yo voy a empezar a peinarme. Ya tengo por aquí mis cositas, mis liguitas, mis peinecitos. Y pues ahorita... ay, también me traje el celcito, ¿eh? Me traje el celcito, porque no, no puede faltar. Hay que andar bien preparados ahorita y... en final es mucho más. ¡Mucho más! Entonces, pues ahorita voy a peinarme y les voy a enseñar el proceso, ¿ok? Y voy a voltear la cámara. Entonces vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Más o menos tengo pensado en unas trenzas que voy a hacerme como... como... Tres trenzas, no cuatro. Una aquí y otra aquí, otra aquí, otra aquí. Pero la verdad nunca me las he hecho y la verdad yo sola nunca me las he hecho, más bien. Y no sé si me salgan. Entonces, pues... Pues vamos a ver. Miren mi linda cabellera, miren cómo brilla como el sol. Cuídense el pelo, porque es lo más importante a las mujeres. Vean, no son bien chulas. Pero vean nomás. Listo. Ya lo peiné. Entonces... Ay, ya me quité la sudadera, porque me está dando mucho color. Ok. Lo que hago yo es agarrarme un mechoncito así. Y ya lo divido. Ya agarré también gel. Y lo he hecho así, porque no pata ahí. Divido, meto mis dedos así en el mechón. Me saco tres gajitos. Y empiezo a agarrar lo demás. Listo. Aquí ya la terminé. Ya, ya nomás estoy, este, trenzando esto hacia abajo. Yo creo que esta la voy a dejar hasta aquí, hasta la mitad. No la voy a terminar, porque me voy a... Yo creo que agarré el pelo. De lo que me quede. En la coleta. Entonces lo amarramos. Lo amarramos, lo amarramos. Ya, ya, ya. Y listo. Ahí quedó. Ahí quedó mi trenza. Y todo así quedó. Me quedó un burrito afuera, pero le doy al estilo. Ok. Yo siempre lo que hago es dejarme unos mechoncitos así afuera para que se vea más bonito. Ok. Y hacemos lo mismo del otro lado. Del otro lado, mijos. Y mijas. Del otro lado. Ok. Ya terminé de peinarme. Ya no tengo que ver nada. Pero algo así me quedó. Así. Creo que está bien. Bueno, todavía no lo termino. Pero algo así se ve. Uno peinado. Sí cambia, la verdad. Así. A ver, se los voy a enseñar de este lado. Fuera del baño. Miren. Aquí se ve mejor. Por la luz del día. Yo creo que se ve bien. Chido. Y donde trabajo yo, yo creo que muchos saben, es cosméticos y accesorios básques para que vengan a comprarme, gente. Porque a veces, pues a veces se requiere. Ok. Ya terminé. Y bueno, la trenza. Y ahorita lo que voy a continuar es de que hay veces que este me lo dejo así. Pero me gusta más como trenzarlo. No sé. Me gusta más trenzarlo. Es que me pareció el de la batería. Tengo la batería. Este. Entonces. Es que estoy conectando el carregador. Ahí está. Lo voy a trenzar este. Bueno, es una. Se llama trenza de dragón. Este. Divides en dos partes así. Y el mechón. Y luego vas metiendo. Y así. Entonces, déjenme lo hago. Y pues, ahorita les enseño cuando lo termino. Porque sinceramente se me hace muy difícil grabar peinándome. No soy influencer. Así que no puedo. Listo. Ya me quedo. Esa es la trenza de dragón. Dragón. Así se ve. Y ahora sí. Me peinaron. Ya está completo. Y pues ya no me falta mi bandita. Y mi moñito. Pero pues ese está en mi casa. Eso lo voy a agarrar. Cuando pues esté en mi casa. Y pues ahorita pues ya terminé. Y ahorita nomás voy a esperar que salga de mi trabajo. Para irme y enseñarles. Y que me cambie todo el rollo. Y que nos vamos. Y ya vamos a hablar. Ay, bla, bla, bla. Empieza lo bueno. Empieza lo bueno. Y pues a ver qué monos va. Y pues ya ahorita en un ratito más les grabo. Todo ese rollo. Pues bueno. Ya estamos en el carro. Ya me cambié. La verdad ni siquiera grabé que me cambié. Pero ya me cambié. Entonces ya vamos para el juego. Vamos súper tardísimo. La verdad. ¿Qué hora son? Ya van a ser las seis. Entonces ya ahorita nos vamos. Y ya vamos aquí todos. Llevamos ya toda la porra. La familia. Y pues bueno. A ver cómo nos va. Porque vamos tardecita. Ahorita les enseño la jugadora súper estrella. Porque pues todavía no se sube. Ahorita ya estamos llegando a la unidad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí vamos. Aquí vamos. Y yo estoy bien nerviosa. No, es cierto. Ya me compro la minera. Porque ya estoy llegando. Y sí me estoy poniendo. Y nos agarró la lluvia. Le va a saltar al pinche. Nos agarró la lluvia. Ya. Estamos entrando. Miren, déjenme el muestro. Estamos entrando. Así está la unidad para los que no la conozcan. Pero pues la verdad está medio aguitadón. Porque pues está lloviendo. Se nos vino la lluvia. Bueno, aquí ya no está lloviendo mucho. Como ya en mi rancho. Pero obviamente pues así no se siente tan chido. Pero pues ya hay gente ahí. Ya hay gente ahí. Ya están de los dos equipos más un niño la gente. Pero ahorita ve qué chido. Por eso me puse la sudadera. Por eso salió un video con sudaderas. Pero bueno. Ya nos bajamos, Treves. Ya nos bajamos. Aquí venimos al puro putazo. Ahorita les enseño a la jugadora estrella. Ahí nomás pueden ver de mitad para abajo a la jugadora estrella ahorita. Ay no. Es la hora de enseñarles quién es la jugadora estrella. Miren, ya estamos en el campo. Ya llegamos al ratito. Y pues la jugadora estrella. Y si nada más que Karen Prada. Es ella. Es mi hermana. Pero pues bueno. Yo voy a Short Stop. Y la verdad le damos el lugar que se merece. Estaba grabando su estico TikTok se ella. Pero bueno. Déjame. Le tuvimos a grabar un TikTok. Estamos aquí todas. Así está el campo. Allá atrás hay un circo mamalón. Y pues así está para acá. Está solillo. Pues es que está lloviendo. Aquí hay gente que va a venir. Esperamos y venga gente al Chiaxia. Y el clima está así. Pero bueno. Le pongo los Spice. La Karen ya se los puso. Y yo ahorita les grabo ya cuando vayamos a calentar. Bueno ahorita vamos a calentar. Puro putazo para andrar. Bien chingón. Ya todos demasiado están calentando brazo. Y yo voy a nos voy a calentar el cuerpo. Y ahorita a ver qué. Y ya me voy a apunturar porque manager de allá. Ya está ok. Yo quiero empezar. Ya van dos Karen. Dos. Y una eh. Me trae un champurrao. Y pues aquí estábamos saltando un poquito bracito. Calentando para entrar bien. Bien acá al juego. Ahí está mi hermana Karen. Ahí estoy yo. Y ahí están las demás de mi equipo. Y estábamos calentando para entrar al puro. Y ya estábamos calentando. Y ya estábamos calentando. pero quiero que nos bajen dentro del terreno sin nervios sin nervios ¡Mamá! ¡Un, dos, tres monarcas! Ya vieron, ahorita ya no tuvieron indicaciones, el argumento del apoyo del coach pues el jugamero va a empezar el juego y ahorita vamos a empezar que ya digan que ya ya nada más estamos esperando nos tocó de casa, vamos a ir a batear el otro equipo va de cuadro y pues al parecer ya va a empezar ya van al cuadro ya y a ver como nos va a plebes que me viene nervioso Sí, nos mandaron, ahora la presidencia de al chingasere nos mandaron un minar tus chicles ¡No! ¡Los trajo quien, doña Julia! ¡Ay, yo doña Julia! ¡Yo los traje! ¡Ah, no! ¡Pero yo los compré! ¡Chicles! ¡Pero yo los traje! ¡Esa Janela al fin nos la mandó! ¿Quién nos la mandó? ¡Mi padrino Gavino! ¡Ah, Gavino, Gavino! ¡Oh, ya impresa! ¡Ah! ¡Echo un toque de marihuana! ¡Ajá! ¡Esta es la Brenda! ¡Esta es la Brenda! Jugador estrella ya bien preparada para ir a batear Están las siguientes que van a ir al bateo el otro equipo el equipo contra él se llama Barrio y ya es esa aquí ya empezó el juego y va a batear este Karen jugador estrella y pues ahorita a ver como nos va bora bola uno y uno ya lleva un estrada y una bola que fue? ah, uno y uno todavía ya les encantaron estrada y dos ¡Aquí está chacarra! ¡Venga! ¡Va, Karen! ¡Va, Karen! ¡Vaya, vaya, vaya! Fue un flechillo y modillo. ¡Va, Karen! ¡Va! 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 Te está bateando Jessy. Ya batió Dani. No lo grabé pero muy atuado y se abrazó. Te está bateando Jessy. ¡Sí! 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 ¡Nada! ¡Nada! ¡Va! ¡Va! ¡Nada! ¡Va, Karen! ¡Va! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! 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 A ver, es un saludo a todos los cambios. ¡Van! Pues aquí ya había terminado de batear el equipo contrario Y yo estoy bateando, batió un error al Chor Hizo el error Y llegué de 6 Llevamos en la segunda entrada Más que no he grabado porque yo ando ahí jugando Vamos empate 1 a 1 Y pues ya vamos a batear otra vez Y a ver qué pasa Hacía a las gradas a sentarme un ratito A ver el juego desde arriba Obviamente todavía estaba jugando Por eso la grabación se mira desde arriba Que este forísimo video que grabé antes de que terminaba el juego ya no les pude grabar Bueno gente se acabó mi juego Ellos son mi equipo Saluden, saluden A ver si te acabo Ya se acabó Ah, me falta la foto Ya, ya, ya A ver, me saltaron ¿Qué? Yo lo voy a hacer Si, yo yo lo voy a hacer Hay que tomar una foto Bien Pues el juego ya acabó Pero operen, me, dejes buttons voy a tomar una foto Es la M de Monarcas M de Monarcas ¡Ella tres! ¡La M! ¡M de Monarcas! Pero no me estás viendo que estoy chiquita Muy bueno, ya acabó el juego ¡Y perdimos! Perdimos con dos abajo Pero pues bueno, eso es lo que pudo Quedamos seis a cuatro Pero pues bueno, eso es lo que pudo Quedamos en segundo lugar Pues ya para la otra temporada a ver qué Dios dice Aquí fue todo y gracias por ver mi video Y nos vemos en la próxima ¡Ah, no! ¡Tiempos! Voy a enseñar a ver cómo entregan los trofeos Ahorita voy a ver Miren, ah, miren allá ¿De qué lado? ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí es el equipo que ganó! Y este, de este lado Ahí está Ahí está, este, los trofeos En segundo lugar, en segundo lugar Y pues esto es todo Estamos diseñando Yo te las mando Estamos todas Acabo yo se las mando Aquí vamos a ir a recoger los trofeos Bien perronita, bien chiquitita ¡Ah, no es ya tan, no es ya tan! Y venimos, y venimos ¡Vente, Karol! ¿Sí o no? ¿Para acá? ¿Ven a hacer? A ver Por acá, por acá No, 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 no Aparte, no tengan miedo Cuérate con tu espíritu Así es Nuestra jugadora estrella De barrio Aquí hay de la Baila, baila 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 El barrio Que ya por varias temporadas Ha estado participando Y llegando por ahí A playoff O final, ¿verdad? El equipo de Monarcas Que es la primera temporada Que por aquí está participando Quiero mencionarles por ahí Me encuentro acompañado Pues aquí ya nos iban a entregar el trofeo ¡Bravo! Aquí ya nos están premiando Le están entregando el trofeo de su campeón Segundo lugar A mi equipo Y así este suceso So, what the fun, man What the fun ¡Bravo! Pues aquí les estaban entregando ya el trofeo Al equipo ganador Del primer lugar Que era Barrio Una pequeña falla Aquí están entregando el primer lugar El primer lugar Bueno, muchas felicidades a todos Festezando Festezando A todos los equipos, a todos los jugadores A todo el público en general ¿Y o qué? Vamos a festejar ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto festejar? No lo levanten ahí Una, dos, tres Tomamos unas fotitos ahorita Y después se las pongo Las fotitos que nos tomamos Y ahorita nos van a tomar una foto Todos los dos equipos juntos Están acomodando Ahí está el fotógrafo Y ahorita se las voy a poner al último A ver si me las pasan Ya después se las pongo Ya después se las pongo ¿Y este qué? Posición de fotos Individual Cada una va a pasar con el trofeo Aquí nos formaron Detrás de cámaras Después para que vayan Y las busquen en Facebook En la página de Sporty Sport Creo que así se llama Sí Ah, no Sporty Potosino Bien tonta Y ahorita a ver qué rollo Con el pollo Mi hermana Tomarse la foto Es el mejor Es el mejor En el trofeo Me quedé con el trofeo Pues juego Pues bien chilo, ¿no? Me lo dejaron Pues ya qué Me lo llevo a mi casa Pues ya ni modo Y ya hasta aquí mi video Un vlogcito De cómo fue la final De Barrio contra Monarcas Entonces pues Nos vemos Hasta el próximo A ver hasta cuándo grabo una Nos vemos Gracias por mi video Y dale like Y compartan Nos vemos Bye